Y todo ese trabajo se plantea ahora que sea profundizado en la Asamblea Nacional Constituyente. Y es la propuesta que hace nuestro Presidente Nicolás Maduro. Que la Asamblea Nacional Constituyente instale una poderosa Comisión de la Verdad, dotada de amplios poderes, para profundizar en este proceso de búsqueda de verdad, de búsqueda de justicia, de búsqueda de reparación o atención a las víctimas y, sobre todo, a generar las condiciones para que la violencia deje de ser utilizada en Venezuela como una herramienta para expresar las diferencias en el funcionamiento de la sociedad.